Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y pues tengo otra compra que hice en línea en CVS. Ya casi van a dos semanas en que he ordenado artículos en cvs.com y pues la verdad que estoy súper emocionada porque esta vez me mandaron un regalito, es como una cajita, aquí está otro porque hice dos órdenes, pero es como una cajita pequeña que viene con algunos samples y cosas así. Ahora, yo había mencionado en mi primer video que hice que si es su primera orden, les pueden mandar estos regalitos adicionales. Ahora, voy a decir que esto no va a suceder en cada compra que ustedes hagan o puede que venga, pueda que no. No es algo que les tienen que mandar, así que no quiero que piensen que si no les envían estos samples que hicieron algo mal, simplemente que eso es algo que ellos hacen si quieren o si no. Así que es como algo extra, así que no esperen recibirlo cuando hagan sus órdenes en línea y si lo reciben, pues, considérense súper, súper afortunadas o afortunados. Así que, pues, aquí les va y quiero enseñarles una oferta súper sencilla que la pueden hacer en la tienda, pero también la pueden hacer en línea y les voy a explicar cómo porque no hay envío gratis, pero les voy a explicar cómo pueden agarrarlo con envío gratis. Así que, este, voy a abrir esto de último, pero les voy a enseñar lo que agarré. Lo que agarré fue estos, son Ludens, y estos son, este, son pastillitas o dulcecitos para la garganta, así cuando tienen un dolor de garganta o, pues, resfriado o lo que sea. Esto es eso. Entonces, estos están a precio de oferta a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento y también están en promoción que cuando compras dos te regresan tres dólares de Extra Care Bucks, el límite es uno. Creo que esta oferta también es la misma que es con las Summer's Eve y cosas así, así que si ya hicieron la oferta de Summer's Eve, que es el producto, este, de, femenino, entonces no van a agarrar los tres dólares de Extra Care Bucks. Así que, pues, no recuerdo específicamente cuál es el precio total, pero, el precio individual, pero los, por los dos, luego del compra uno y el segundo 50% de descuento, era dos dólares, no, perdón, era tres y algo, pero, hay un cupón en la aplicación de CVS de 75 centavos en la compra de dos. Así que, luego de ese cupón, lo que pagué fue dos dólares con 99 centavos, pero me dieron los tres dólares de Extra Care Bucks, así que fue completamente gratis luego de los Extra Care Bucks y luego del cupón. Así que, asegúrense de ir a cvs.com, vayan a donde están todos los cupones del fabricante y, este, agreguen este cupón de Ludens a su cuenta. Luego de eso, van a agregar dos Ludens. Esperemos que todavía estén en stock en línea. Agreguen dos a su, este, a su bolsa. Luego van a donde les, a Checkout y allí automáticamente les va a decir, les va a dar el cupón de 75 centavos y les va a decir que van a recibir un Extra Care Bucks de 3 dólares. Y va a ser 2.99, usted paga los 2.99 y luego reciben los 3 dólares de Extra Care Bucks una vez que el producto haya sido enviado. Ahora, la manera de agarrar envío gratis es que en la partecita de abajo, este, cuando ustedes van a la bolsa o al Checkout, les va a salir el producto y luego les va a salir, este, el cupón que ustedes utilizaron, el Savings. Les va a salir el cupón que utilizaron. Más abajo de ahí les va a salir, este, donde le dan click, donde les va a decir que ustedes van a recibir 3 dólares de Extra Care Bucks y abajo de eso va a decir, este, que le den click a un cuadrito que es que se suscriban y ahorran. Queriendo decir que se suscriben para recibir la orden, ya sea cada 30 días, cada 60 días, 120, 180. Yo lo que hice fue, este, hacerlo cada 180 días porque lo pienso cancelar en un par de días, este, porque no necesito este producto, este, a menudo. Y es, y, eh, dándole click a esa, a ese, a esa opción, les da envío gratis en todo lo que tengan en su, este, en su basket o en su transacción. Así que, este, recuerden que una vez que ustedes le den a esa, a esa cajita, están suscribiéndose para recibir este producto cada cierto tiempo. Así que mi recomendación es que cuando reciban el producto, vayan a su cuenta en CVS.com y cancelen esa suscripción para que no les cobren otra vez por mandar el producto. Así que creo que me hice, creo que me expliqué bien, pero lo, este, si tienen alguna pregunta adicional, por favor, déjenlo en los comentarios y lo responderé lo más pronto posible. Pero así fue que agarré, este, envío gratis en la orden completamente. Así que, eh, hay varios productos que califican para el subscribe and save. Así que tienen que ver qué productos califican para que puedan agarrar su envío gratis. O, si quieren, pueden esperar a ver si en los próximos días hay un código específico para este envío gratis. Así que eso es el, la orden aquí. Ahora, si prefieren hacer esto en la tienda, lo pueden hacer. Eh, la verdad, no sé cuánto estén en la tienda, pero lo que harían es comprar dos. Eh, asegúrense de mandar el cupón al, a su cuenta, el cupón, eh, por medio de CVS.com. Me, envíenlo a su tarjeta para que tengan ese cupón. Compran dos, el cupón, eh, va, va, este, a, les va a dar, el cupón va, les va a, a, o sea, el cupón es para esto, así que el cupón va a aplicar. Luego de eso, entonces pagarán lo que tienen que pagar y recibirán tres dólares de extra care box. Así que si prefieren ir a la tienda, lo pueden hacer. Eh, pero si no quieren salir de su hogar, pueden hacerlo en línea. Así que eso fue lo que agarré en la primera. Lo segundo que agarré fue estos, eh, Johnson & Johnson. Eh, a ver si lo puedo abrir con una mano porque, pues, ya saben. Una mano con el teléfono y otra con... Ok, lo voy a mostrar así porque no lo puedo abrir. Pero fue los Johnson & Johnson y estos son los Calming Shampoo, los shampoo relajante de 13.6 onzas. Eh, creo que en línea estaban a 4.99, si no me equivoco. y tenía un cupón personalizado de cinco dólares en la compra de dos y también tenía un cupón de... eh, de dos dólares en la compra de cualquier producto Johnson. Eh, ese... ese cupón salió disponible el domingo, así que asegúrense de revisar su cuenta para mandarlo a su tarjeta. Eh, y también estaban a precio de oferta a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Si hago la matemática mental, creo que era 4.99, o sea, cinco dólares. Eh, luego... el segundo fue, este... 2.50, así que 7.50 por los dos en total, luego el cinco dólares en la compra de dos y en los dos dólares me salió a 25 centavos cada uno, así que excelente, excelente. Ahora, si ustedes prefieren hacer esto en tienda, si tienen el cupón personalizado, eh, esto les saldría gratis y con una ganancia porque si pueden utilizar un cupón que imprimen y un cupón, este... de digital y luego el cinco en la compra de dos, pues les saldría, este, gratis y con ganancia o también están en precio de oferta en una promoción que cuando gastas 20 dólares en productos, creo que Johnson y Avino, te regresan 10 dólares de Extra Care Buck, así que, eh, si quieren hacer esa oferta, la pueden hacer si tienen ese cupón personalizado, así que, pero como yo no quería hacer esa oferta a 25 centavos por cada uno, me pareció excelente, buen producto para donar, este, y por último, este, eh, Wipes estaba a... a ver cuánto era, creo que era 2.99, si no me equivoco, y tenía un cupón de dos dólares en la compra de uno y luego también tenía, este, tienen una oferta que si pones eh, Beauty 31, te dan este 30, 31% de descuento en este, productos, eh, de belleza y productos así de health o como de medicina y eso, así que, pues buenísima oferta allí y lo último que agarré en otra, en la otra caja, ya saben que ellos les gusta poner cajas grandes por un producto, fue este Anti Acid and Pain Reliever, es que es como Alcacerse, pero es de la marca de CVS y estos estaban en línea a 3 dólares con 19 centavos, yo tenía un cupón digital, o sea, un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de cualquiera de estos productos, así que luego del cupón personalizado y el 30, el 30% de descuento creo que fue 9 centavos o algo así, 10 centavos, así que buenísimo para tener en su gabinete de medicina por si las moscas como dicen en mi país, así que ahora yo entiendo que en la tienda estos productos pueden ser más baratos, creo que en mi tienda están a 2.59 creo que es, así que si prefieren ir a la tienda y tienen ese cupón personalizado, este, les saldría completamente gratis si van a la tienda, así que como siempre menciono, revisen sus cupones personalizados, si les sale un cupón de la marca de CVS, revisen, porque pues puede ser que agarren algunos artículos gratis, y por último les voy a mostrar qué es lo que vino en la pequeñísima caja allí, para que lo vean, para que tengan una idea de qué es lo que viene, lo voy a poner ahí, ok, lo primero que me llegó fue este Nature's Bounty Hair and Nails, dos gomitas, y creo que viene con un cupón, ¿no? sí, viene con un cupón, aquí está, un dólar, así que este cupón expira hasta el 2019, excelente, aquí me llegó Listerine Ready Tags, ocho tabletitas, nunca había visto este producto, pero bueno, buenísimo ahí, y me llegó este Probiotics, aquí está, no sé qué llegó aquí, creo que es solamente, ah, diciendo gracias por este, por hacer la compra, me mandaron dos de esos, y pues eso es todo, espero que les guste este video, recuerden darle like y los veo en el próximo video, bye.